Oyu Baurizá, a ti mi padre Yo soy el hijo de Legua Yo soy el hijo de Ogún Yo soy el hijo de Legua Yo soy el hijo de Ogún Yo soy el negrito guapo Y a un bebé que ronco piedras con los pies Yo soy el hijo de Legua Yo soy el hijo de Ogún Yo soy el hijo de Legua Yo soy el hijo de Ogún Me llaman el Rompemonte Me dicen el invasor Yo soy el negrito bueno El hijo del Salvador Chambelé, chambelé Chambelé, chambelé Yo soy el hijo de Legua O no pa' Coutube Sara, yeyeo, no pa' Coutube Sara, yeyeo, no pa' Coutube Ay, yeyeo, ven pa' Coutube O varo, yeyeo, ven pa' Coutube Ovaro, yeyeo, ven pa' Coutube A la le, ola, a la le, ola, a la le, ola, a la le, ola, a la legua ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!